Un pájaro carpintero se puso a martillar, toc, toc, haciéndole un agujero a un gordísimo peral, toc, toc. Las peras le reclamaron, gritando a más no poder, ¡ay! Si sigues martillando nos vamos a caer, si sigues martillando nos vamos a caer, toc, 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 toc. El pájaro carpintero siguió con su martillar, toc, toc, y las peras se cayeron debajito del peral, ¡ay! El pájaro carpintero las tuvo que colgar, ¿cómo? Con elástico de goma y alambre de metal, con elástico de goma y alambre de metal. Toc, 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 toc. manually seleccionado la saints de goma y alambre de metal. Gracias por ver el video